Buenos días miércoles 27 de julio de 2022 se confirmó para la tarde de este miércoles la reunión del presidente Luis Arce con los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país más la alcaldesa del alto en la cita se abordarán una agenda amplia aunque el tema central será la realización del censo de población y vivienda previsto ahora para el 2024 a tiempo de confirmar su presencia en la reunión algunos alcaldes anunciaron la postura que llevarán a la cita así por ejemplo el alcalde cruceño joni fernández adelantó que propondrá que se abra un espacio de diálogo sincero que se haga un debate técnico dejando de lado las posturas políticas por su parte el alcalde de cochabamba manfred reyes villa señaló que pedirá una compensación económica y los escaños de aquellos departamentos que expulsan a sus ciudadanos a propósito del censo de población y vivienda programado ahora para el año 2024 la comisión de alto nivel integrada por el fondo de población de las naciones unidas unfa la comisión económica para américa latina cepal el banco mundial el banco interamericano de desarrollo vid el centro latinoamericano y caribeño de demografía celade y el fondo plata saludaron la decisión y el esfuerzo que está realizando el país para lograr el empadronamiento en mayo o junio de 2024 la mencionada comisión ratificó su compromiso de continuar apoyando técnicamente nuestro proceso censal el voraz incendio en el edificio del nudo vita fue provocado así lo afirmó el propietario del inmueble en construcción einar vizcarra quien descartó que se haya tratado de un petardo o un problema eléctrico anunciando que se querellará contra los autores aunque no reveló quiénes serían ellos vizcarra informó que se trata de un moderno mall o centro comercial cuya construcción estaba siendo encarada por una asociación conformada por más de 100 comerciantes y que tenía como fecha de inauguración el próximo 20 de octubre asimismo vizcarra dijo que los permisos para la construcción de esta obra fueron tramitados en la alcaldía de la paz durante la gestión del alcalde luis revilla proceso que demoró más de ocho meses hasta este momento no se conoció oficialmente cómo es que se generó el fuego en el lugar ni tampoco la decisión respecto a la suerte que correrá el edificio sin estrado a poco más de cinco años del atraco que sufriera la joyería eurocronos en la ciudad de santa cruz en el que murieran sugerenta ana lorena torres además del teniente de la policía juan carlos gutiérrez ayer el tribunal cuarto de sentencia condenó por homicidio culposo en cumplimiento de deberes a los ex policías edgar guanquir y quispe a seis años de reclusión y a robert gabriel ruiz a 10 años de presidio absolviendo de toda culpa gonzalo medina sánchez por entonces director de la fel cc además de los ex policías fernando moreira morón jorge silva salvatierra y ricardo salas valdez desde el municipio de la paz se confirmó que ya está en proceso de demolición la vivienda que el pasado sábado se deslizara parcialmente sobre la avenida de libertador vía que une el sur y el centro paseño funcionarios ediles confirmaron que la demolición del inmueble de dos pisos será total y revelaron que la preocupación ahora es determinar el grado de afectación que sufrió el suelo en el lugar pues la vivienda no contaba con alcantarilla provocando el humedecimiento en la zona aledaña al talud que terminó cayendo sobre la avenida libertador a raíz de las tareas que se realizan en la parte superior del cerro aún continúa siendo incierta la fecha de apertura de dicha avenida al tráfico vehicular por tercer día consecutivo vecinos del distrito 4 del municipio de la paz mantienen cerrado el acceso al relleno sanitario de sacachuru además de varios puntos de bloqueo en avenidas calles y rotondas de las zonas cotauma y ojeta y sus alrededores demandan estos vecinos la renuncia del sudalcalde fausto terrazas por considerar que no cumplió sus obligaciones además de ser discriminador e inepto mientras desde la alcaldía se insistió en que debe ser el sudalcalde terrazas el que solucione el conflicto la basura comenzó a acumularse en las calles de la ciudad con contenedores desbordados y perros revolviendo los desechos con el riesgo de generar infecciones agregado a esto la imposibilidad de transitar por la avenida que une la paz y el alto camino del aeropuerto en el mundo dos nuevos estudios publicados en la revista científica cien se vuelven a apuntar al mercado de guján en china como el lugar de origen del kobe 19 a partir de actividades asociadas al comercio de animales salvajes concluyen que es muy probable que el sarco 2 estuviera presente en los mamíferos vivos o recién descuartizados que se vendían en ese mercado y la proximidad de los vendedores a estos mamíferos vivos fue predictiva de los casos de virus en humanos confirmándose que la primera transmisión zoonótica fue alrededor del 18 de noviembre de 2019 y en los deportes en su debut en la copa de tenis virgin king que se disputa en república dominicana la selección femenina de nuestro país se impuso este martes por 3 a 0 al equipo de puerto rico las tenistas nacionales maría castedo noelia ceballos mascha bersalovic y maría fernanda álvarez salieron triunfadoras en sus duelos en singles y dobles este miércoles el rival a vencer será el seleccionado de panamá cerrando luego con aruba debiendo sumar dos victorias más para avanzar a la siguiente ronda del torneo en el que participan tenistas femeninas de 17 países